Hey, cuando redijo mi clave con el chipopote puesto Fumándome un blanco sin el cinturón puesto El carro sin malvete y la tabrilla da gente Pa' cuando te piquemos darte treinta en la frente La gente nos ven y se meten pa' su casa Porque cargamos las que el otro pasa ¿Qué pasa? Aquí todos somos de caché, caché Andamos con los de la Dali y los de M.H. La avenida tembla cada vez que salimos Todo lo que cantamos es porque lo vivimos Nosotros casamos todos con fuletes En mi están FN y Glock con chipetes Con mi diablo siempre redijo mi no